Bueno, realmente el objetivo de esta charla no es contaros mi experiencia, sino más bien es el trasladaros un sentimiento, una forma de ser, una forma de afrontar precisamente retos que a lo mejor os pueden venir bien allá donde desarrolléis vuestra profesión. Me vais a permitir, ya que de todas formas todo el mundo lo hace, que inicie esta charla leyendo unas pequeñas reflexiones que he escrito esta mañana, intentando vínculer precisamente lo que es, como bien decías en la presentación, lo que es el ámbito del deporte. El deporte es un escaparate donde las empresas acuden continuamente porque consideran que es un magnífico lugar para dar a conocer sus productos. No hay más que ver qué es lo que ha pasado hace tres o cuatro días, pero este pasado fin de semana, la final de la Champions, en fin, acontecimientos absolutamente desmesurados que ninguna empresa en otro tipo de medios podría conseguir. Con lo cual es muy importante el deporte y estaría muy bien precisamente que os calase al menos al final de esta charla la importancia de los departamentos de comunicación, ya sea en grandes empresas, en medianas, en pequeñas, incluso en empresas casi casi unifamiliares. La importancia de la comunicación en decirle al mundo, porque ahora mismo ya es el mundo, no es a nuestros vecinos, es que a día de hoy la tecnología nos permite, para bien y para mal, comunicarnos con absolutamente todo el mundo. Con lo cual, cuando veis un departamento de comunicación, gente ahí, bueno, más o menos extraña, intentando difundir absolutamente todo, tener en cuenta que forman parte de vuestro equipo de trabajo y que bien aliados precisamente conseguiréis el objetivo. El objetivo no es más, en vuestro caso, que sois, bueno, vais a ser expertos o lo sois ya en cuestiones relacionadas, bueno, con la empresa, el marketing de dirección de empresas, pues es comunicaros con vuestro cliente. Insisto, bueno, que os voy a leer una pequeña reflexión y para los que se aburran un poco, pues os voy a poner una serie de imágenes en las que, bueno, se plasma un poco en el ámbito en el que me veo a día de hoy, que es el mundo del golf. Luego os explicaré un poco, para los que no lo conozcáis, qué es el mundo del golf. Pero ya os digo que lo que más me importa en este momento es lanzaros unas reflexiones, por si, bueno, os queda algo. Obviamente no soy Steve Ballmer, ya exdirector general de Microsoft, que en su despedida anunciada nada menos que con casi una llanantelación arengó a su repleto auditorio compuesto por empleados de su compañía mediante música tronadora y un baile espasmódico antes de realizar un discurso emotivo que concluía con un lapidario solo nuestra empresa y otras pocas tienen capacidad para escribir el futuro y los responsables de ello sois vosotros. Tampoco soy Jeff Bezos, fundador de Amazon, otra empresa revolucionaria y dueño desde hace relativamente poco del Washington Post, uno de los periódicos de referencia del mundo entero. Él, por su parte, ha vaticinado que los periódicos en papel serán, en un futuro cercano, un artículo de lujo. Un comentario, por cierto, repetido en bastantes ocasiones en un ámbito más doméstico, dentro de nuestras fronteras, si es más lejos, por Casimiro García Vadillo, director del Mundo, en sustitución de Pedro J. Ramírez. Los contenidos digitales y de papel deben diferenciarse, que macho, a lo que también tiene muy en cuenta quien lleva desde hace poco las riendas del país, Antonio Caño. Estos ejemplos con los que he iniciado esta charla entroncan perfectamente con lo que vamos a tratar en los próximos minutos, entre otras cosas porque entroncan directamente con vosotros mismos, una generación que tiene capacidad para escribir el futuro, favorecida precisamente por una revolución tecnológica que tenéis la obligación de gestionar allá donde estéis, ya sea en una multinacional, en una gran empresa o en una pyme con capacidad para contribuir con vuestro esfuerzo a hacer que este mundo cada día progrese un poco más. Efectivamente, no soy ni Stil Palmer, es obvio, ni Jeff Bezos, soy Miguel Ángel Caderot, director de comunicación, medios digitales y redes sociales de la Real Federación Española de Golf, una denominación larga, tremendamente larga, que trata de abarcar el cada vez más amplio abanico de responsabilidades relacionadas con la comunicación, en este caso corporativa, y que en breve tenderá a resumirse con un quizá más coherente director de contenidos, el viaje que separa los DIRCOM actuales de los DIRCOM, los futuros DIRCOM con CON de contenidos, transición obligada por la citada revolución tecnológica que vivimos día a día a velocidad de vértigo. Antes, efectivamente, en mi ámbito se era periodista, vocación dirigida a plasmar una profesión principalmente en los periódicos de papel, pero ahora todos somos gestores de contenido, incluso vosotros, de los propios, de los ajenos, vosotros, insisto, que habéis empleado buena parte de vuestra vida en formaros para dirigir las mejores empresas, y sois precisamente vosotros quienes mejor estáis preparados y capacitados para afrontar los retos del futuro, entre otras cosas porque habéis convivido y utilizado la tecnología casi desde el mismo día de vuestro nacimiento. El mundo de la comunicación ha sufrido, sigue sufriendo como pocos el tsunami económico y tecnológico que está cambiando el mundo. Nos enfrentamos a un doble ataque, a un doble ataque, a un doble reto, una crisis económica sin precedentes que destroza las empresas periodísticas y de comunicación, y una revolución tecnológica que ha cambiado por completo no solo los soportes, que posiblemente sea lo de menos, sino los cimientos de la propia comunicación, obligados a llegar de inmediato, desde nuestro ámbito más cercano al más lejano, al mundo entero, es una sobreexposición auténticamente catárquica que pone en duda el qué, el cómo, el cuándo, el porqué de la comunicación. Doy por supuesto que todos vosotros tenéis una cuenta en Twitter y que la utilizáis correctamente, que tenéis cuenta en Facebook, idem de idem, que estáis dados de alta en Instagram o en alguna otra red social, que publicáis en algún blog, que dotéis de contenido de alguna web, de carácter económico, empresarial, que aportéis contenido en algún soporte, medio, empresa o organización. Podríamos hacer el siguiente ejercicio, sacar los móviles ahora mismo, hacer uso de las cámaras y dar una etiqueta, por ejemplo, esta de sabemos comunicar, empezar a interactuar, a compartir, a polemizar, y son muy sóbiles, podríamos convertirnos incluso en un evento sorprendente, que siga a mucha gente. Es un momento para preguntas, ¿es esto la comunicación? ¿Es esto la comunicación con el cliente? Pues la respuesta es que sí y la respuesta es que no. No en vano este ejercicio que podríamos hacer ahora mismo no deja de ser un canal, una vía, una pequeña parte muy pequeña de la esencia de la comunicación con mayúsculas, esa que estáis obligados a defender con uñas y dientes a base de innovación, rigor, profesionalidad, con el objetivo supremo de dar a conocer las bondeadas de lo que hagáis y hacerlo llegar, si es posible, al corazón del cliente, ese que hará que vuestro trabajo tenga verdadera razón de ser. Y es que la comunicación es un concepto global, una forma de vida, se siente, se gesta en todo momento, a todas horas, sin entender días laborables, de festivos, todo con tal de difundir un contenido, por el canal que sea, cada vez más numerosos, por cierto, pero siempre va a lo mejor las referidas premisas del rigor, esto lo repetiré cien veces hoy, el rigor, la profesionalidad, el valor añadido, que nos distinga precisamente de la masa, del ruido que se genera continuamente y aportando riqueza, variedad y, si es posible, inmediatez. Por eso tenéis ante vosotros el reto de la innovación, un concepto mucho más profundo e incisivo que la adaptación. Cuando salgáis de aquí, completada vuestra formación, tendréis que seguir profundizando año tras año. De hecho, nadie sabe qué canales de comunicación estarán vigentes ya no dentro de 30 años, sino dentro de siquiera dos o tres. el fax, para los que a lo mejor, vamos, seguro que algunos prácticamente ni lo hayáis visto físicamente, era una auténtica revolución cuando se comercializaba hace un par de décadas y a día de hoy está completamente en desuso y su simple mención pues genera incrédulas sonrisas. ¿Quién sabe, por tanto, qué será de las webs, del email, del whatsapp, de twitter, de facebook, del resto de redes sociales? ¿Qué canales, en definitiva, habrá para llegar al deseado corazón de clientes fieles y clientes potenciales? Por eso tenéis que adelantaros a vuestro tiempo, salir de la norma, distinguiros, ojalá que por vuestra capacidad, por vuestra innovación, por vuestra brillantez, por vuestro rigor y de ahí que lo fundamental sea conocer el pasado para saber por qué hemos llegado a este presente y poder abordar más fácilmente las claves del futuro. Tomar conciencia, más que intuir, de por dónde vamos a encaminarnos. Recordar por ello a Steve Ballmer. Vosotros podéis escribir el futuro. Ya me queda poco. El presente ahora mismo, como bien sabéis, es la inmediatez y la capacidad de transmisión. El reto es llegar al destinatario, al cliente, ya que antes eran los destinatarios, los clientes, los que accedían normalmente al medio. Pero ahora los papeles han cambiado radicalmente y es el medio el que busca al destinatario una complejísima labor cuando la enorme competencia de las empresas y el ofrecimiento gratuito de la información es ya un hábito enraizado en la sociedad. No obstante, y a pesar de todos estos condicionantes, el concepto de comunicación sigue permaneciendo intacto, sigue siendo el mismo que hace más de 100 años, porque efectivamente ha cambiado el modo y el canal de comunicación, pero no el concepto, ya sea escrito, oral, audiovisual. De hecho, y para terminar esta introducción, el ánimo, como os decía, de esta charla es transmitiros una forma de ser y de sentir. Me voy al leitmotiv con el que anunciamos esta charla. ¿Y tú también sabes comunicarte con tu cliente? Lo único que pretende es ser un reto, un incentivo para todos vosotros, interiorizarlo cuanto antes en vuestra mente, deciros a vosotros mismos he nacido para comunicarme con mi cliente, tengo capacidad para escribir el futuro, mi futuro, el futuro de mi empresa y el de los demás. Que tengáis talento y, por supuesto, muchísima suerte. Esto es con el ánimo con el que, bueno, afronto yo día a día lo que es una labor de comunicación que, insisto, está tremendamente vinculada a cualquier empresa. Normalmente, hace años, los departamentos de comunicación estaban no solo ninguneados, sino que ni siquiera existían, en muchísimas empresas, incluso en grandes empresas. Lo que pasa es que a día de hoy todo ha cambiado radicalmente, la forma de comunicarse con el cliente, ya no solo es unívoca, yo voy a por ti, yo te voy a vender esta carpeta, no, sino, por supuesto, vi unívoca. Es el cliente el que te dice esto que me acabas de dar es malo, no me gusta, o sí me gusta, o esto que acabas de hacer, porque lo has hecho así, no lo has hecho de esta otra forma. Enséñame, por ejemplo, tu cuenta de resultados, quiero saber lo que cobre el presidente, quiero que... Para eso está un departamento de comunicación, a día de hoy que tiene que ser ágil completamente y saber, bueno, ofrecer respuestas adecuadas en cada momento. Vengo a hablar de todas formas de deporte, en este caso de golf. Llevo, pues después, efectivamente, hemos tenido la suerte de estar vinculado siempre al mundo del deporte, empecé trabajando desde muy pequeño en la agencia EFE, pasé luego efectivamente a la revista Gigantes, luego a la Real Federación Española de Golf, y para que intentéis lo que posteriormente os voy a contar, tenéis que, claro, saber algo de este deporte. Voy a daros unos pequeños retazos. Para empezar, es un deporte, hay gente que piensa que el golf no es un deporte. Bueno, sí es un deporte y además está incluido dentro del programa olímpico, vuelve a estarlo porque lo estuvo en su momento, en el año 1900, en las ediciones de 1900 en París y en 1904 en San Luis, por distintas vicisitudes, dejó de serlo, y era en Río de Janeiro en el 2016. Bueno, podréis ver, los que os interese, dentro del programa deportivo olímpico, pues una disciplina deportiva que es el golf, en la que España, si tenemos suerte, porque talento lo hay, pues puede ganar medallas. Tenemos a figuras de la calidad de Sergio García, de Miguel Ángel Jiménez, de Gonzalo Fernández Castaño en el ámbito masculino, de Carlota Ciganda, de Azahara Muñoz, posiblemente no os suenen y ahora precisamente hablaremos por qué no os suenen, pero están situados desde luego entre los primeros puestos del ranking mundial en todos los casos. ¿Qué es? Aparte de que es el golf, que es un deporte, unos retácitos históricos para comprender a dónde hemos llegado. El golf, a día de hoy, tiene cerca de 300.000 licencias. Vamos hablando de 300.000 en generalizarlo, no son pocos. 300.000 licencias significa 300.000 personas que juegan, 300.000 clientes que tiene la Federación Española de Golf a la que tiene que dar respuesta a todas sus necesidades. a través precisamente de todos los medios a ser posible de comunicación. El golf, sin embargo, por supuesto, antes era una actividad que no tenía nada que ver, no se desarrollaba en lugares tan idílicos como este. Esto, por ejemplo, por cierto, es el Club de Campo Villa de Madrid, que tiene unas vistas espectaculares sobre lo que es el perfil. El perfil, además, sobre el casco histórico de Madrid. Bueno, el golf se desarrolló en nuestro país, empezó en las Islas Canarias por unos residentes ingleses que decidieron construir el primer campo de golf que hubo en España para practicar su deporte favorito, en cual caso no tenía nada que ver ni los campos, ni la forma de construcción, ni los materiales, absolutamente nada. Era un golf absolutamente rústico que fue creciendo poco a poco, se fue expandiendo por la península, llegó la guerra civil y como toda actividad económica y humana y social de nuestro país, pues se frenó, no solo se frenó con brusquedad el crecimiento, sino que se vio, vamos, retrocedió incluso décadas. Siempre fue la iniciativa privada, las clases efectivamente muy adineradas, quienes primero promovían la construcción de campos de golf y luego los que jugaban, que eran muy pocos. Este detalle, precisamente, estamos hablando de los años 50 o incluso un poco antes, bueno, de ahí viene uno de los estigmas relacionados con el golf que a día de hoy no se consigue evitar, que es que el golf es un deporte para ricos. Os recuerdo una de las primeras frases con las que me he referido a este deporte. Hay 300.000 personas, bien es cierto que son, hay que reconocerlo, de clase media, media alta y muy alta, pero ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un deporte exclusivamente para ricos. Es un deporte que se ha popularizado muchísimo. ¿Por qué crece en España el golf? Primero, como os digo, iniciativa, bueno, de gente muy adinerada y luego por el, la unión a este deporte de un concepto en su momento innovador que era hacer de los campos de golf elementos de atracción turística. Esto que ahora mismo está absolutamente extendido, pues esto surgió en los años 60-70 cuando era ministro, no recuerdo de qué área, era ministro Fai Barney que consideró que había que construir paradores de turismo, el género de los paradores de turismo y surgieron los primeros campos de golf anexos a un parador de turismo simplemente con el deseo de atraer turistas a nuestro país que no en vano como bien sabéis realmente desgraciadamente de las pocas industrias que funcionan en nuestro país es afortunadamente con mucha fortaleza es el turismo y una de las partes que funciona bastante bien es turismo asociado al mundo del golf. Hay gente que viene exclusivamente a jugar en muchos campos hay zonas en España regiones que han hecho del mundo del golf su razón de ser lea sea Andalucía Andalucía si vais por allí se llama Costa del Golf perdón Costa del Sol Costa del Golf hay cerca de 100 campos de golf obviamente son un reclamo para bueno todas las comunidades alemanas británicas estadounidenses etcétera 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 el golf posteriormente tiene un nuevo empuje fortísimo gracias a la a la iniciativa privada os voy a retar una cosa que es uno de los segundos estigmas que tiene el golf a día de hoy entra la iniciativa privada entra bueno las grandes promotoras a construir fundamentalmente promociones inmobiliarias muy grandes pero que le dan un valor añadido que es construir un campo de golf con una motivación muy clara para venderlo un 30% más caro y bueno hacer de ese elemento también un elemento de distinción que la gente en su momento bueno en su momento y siempre pues va buscando esa iniciativa privada ha creado y generado decenas de buenos ejemplos y también decenas de malos y malísimos ejemplos el perjudicado ha sido siempre el mundo del golf es decir siempre se ha achacado que claro esas malas urbanizaciones el responsable es el golf bueno no voy a entrar ni en polémicas pero lo que sí es cierto es que es otro de los estigmas que tiene este deporte y con lo que tiene que luchar el departamento de comunicación la federación en general para que os hagáis una idea lo que lo que eran del orden de 50 campos de golf estamos hablando ya de los años 90 se ha pasado a cerca de 400 teniendo en cuenta además que en los últimos 5 años por efecto de la crisis no se ha construido ni uno y muy posiblemente por efecto de la crisis no se vuelva a construir otro campo de golf pues desgraciadamente en los próximos 5 o 10 años hasta que esto se reactive no en vano este deporte está tremendamente asociado vamos hay una asociación directísima con bueno el estado de bienestar y por supuesto un PIB fuerte no hay ningún país en el mundo en que este deporte realmente se desarrolle si bueno si no tiene una sólida base económica solo cuando bueno la sociedad del país correspondiente tiene asegurados bueno infraestructuras de todo tipo sanidad educación etcétera etcétera puede permitirse el lujo de desarrollar el golf como se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años y por último pues eso en los últimos años se llegó a se llegaron a tener 300 casi 40.000 licencias 340.000 personas que hacen de la federación española de golf por cierto una de las poquísimas federaciones deportivas nacionales autosuficientes con un modelo de negocio precisamente que eso os puede interesar más es decir las federaciones deportivas nacionales normalmente sus presupuestos se nutren fundamentalmente del consejo superior de deportes una partida que bueno forma parte de los presupuestos generales del estado es decir de todos los españoles para desarrollar sus actividades está bien o sea de hecho tiene que ser así el deporte es algo fundamental en cualquier sociedad desarrollada pero lo que pasa es que la federación española de golf tiene la suerte de que el 90 y tantos por ciento de su presupuesto proviene de quien juega a esto pagan una licencia y bueno precisamente en base a ello digamos que el golf no es deficitario con respecto a la sociedad española sino que por lo menos puede funcionar sin costarle prácticamente ni un euro al contribuyente español bien os he dicho determinadas bueno una noción general por cierto estamos hablando de golf esto se practica en espacios de unas 50 hectáreas como veis verde se sale de un sitio que se denomina tío de salida por si acaso alguno no lo sabe o tío de lugar de salida y consiste en golpear una bola pequeña con un palo para llevarla a un hoyo en el menor número de golpe posible obviamente el que consigue menos golpes a lo largo de a lo largo de la vuelta de todo el recorrido que suelen ser vamos que son 18 hoyos en los torneos de competición pues obviamente es el que gana y como habréis podido ir observando en determinadas fotos hay bueno paneles pancartas de empresas que desde hace mucho tiempo se han asociado al golf no solo en España sino fundamentalmente en Europa en Estados Unidos en Japón donde el golf es mucho en las islas británicas donde es mucho más fuerte y importante que en nuestro país pues para asociar como os decía al principio su imagen con su producto que bueno que intenta reflejar el golf pues aquí bueno más o menos vosotros lo veis ¿no? para empezar es un lugar siquiera o no distinguido que curiosamente también es un elemento de los que determinados bueno grupos a los que no les gusta el golf por supuesto pues también lo achacan no puede ser distinguido no puede ser esto es solo para unos cuantos no es solo para unos cuantos también se suele achacar que consume mucha agua los campos de golf obviamente consumen agua eso es indudable lo que pasa es que en los últimos años bueno pues como en como en todo en todo ámbito de la sociedad española en concreto pues evidentemente se ha mejorado lo que se dice una barbaridad es decir hay estudios continuos relacionados con bueno con especies de césped cada vez que necesitan menos agua los riegos en los campos de golf se hacen ya de forma computrizada normalmente normalmente no al 100% desgraciadamente pero normalmente el agua que se emplea en un campo de golf no es apta para el consumo humano también normalmente los campos de golf tienen sus propias depuradoras que en aquellas como os comentaba al principio en aquellas promociones urbanísticas que se han hecho durante muchos años ya no pero durante muchos años se utilizaban no solo para el campo de golf sino curiosamente para darle servicio a toda la propia organización bueno pues estas son cuestiones que se tienen que conocer para valorar este deporte en su justa medida un deporte además con una disincrasia muy especial porque como os digo mira ahí viene Andalucía determinadas administraciones públicas consideran de nuevo un magnífico escaparate pues para difundir las excelencias de su de su zona geográfica porque estos estos grandes eventos deportivos pues como sin llegar obviamente al caso del fútbol por un cesto que son otra cosa eso es otra cosa el golf está en un escalón inferior como casi todos los deportes a excepción de esos dos que os he citado pues bueno consideran que se puede ya os digo esto se ve mucho en el extranjero y bueno es un buen reclamo para que al final el turista acaba llegando cada vez más y más afortunadamente las últimas cifras dicen que además están gastando cada vez más dinero en nuestro país lo cual bueno hay que agradecerlo dicho lo cual porque os voy a decir precisamente ya que hago yo bueno yo os he hecho una exposición un poco de porque claro si os cuento que es lo que hago sin tener este preámbulo pues os vais a perder porque hago tal o cual cosa os voy a quitar ahora esto lo siento va a ser bastante un poco más águido esto me han dicho que va así como os he dicho los departamentos de comunicación no solo han sido ninguno sino que no existían en muchas empresas hasta hace y en poco pero tienen que ir codo con codo con lo que las empresas solo hay dos departamentos que son absolutamente transversales en una organización normal uno es el departamento precisamente el de contabilidad o el departamento financiero que lo cubre absolutamente todo cubre todos los ámbitos de una de la empresa es obvio y el otro el único que es también absolutamente transversal y bueno influye en su trabajo influyen todos los demás departamentos es el departamento de comunicación aquí lanzo una pregunta que bueno la respuesta es sobre todo a día de hoy es obvia no comunicar como digo yo entre otras cosas que si tú bueno para qué se comunica es obvio dar a conocer las actividades que se realizan en nuestro caso compromiso con los fedados os recuerdo casi 300.000 compromiso con el resto de organizaciones con los clubes con las federaciones territoriales con los patrocinadores las federaciones deportivas nacionales están obligadas a buscar patrocinadores precisamente para rebajar sus presupuestos y ser menos gravosos en lo posible a los a los contribuyentes compromiso con la sociedad hay que difundir que el golf como os he dicho tiene muchos componentes positivos que hacen de este deporte pues algo algo único realmente porque muy pocos tienen esa capacidad de de generar ingresos aunque sean indirectos a nuestro país lo de comunicar o no comunicar es que si no lo haces vamos si lo haces bien y no comunicas es como si no lo hicieses todo lo que hagáis en vuestra empresa comunicarlo alguien lo tiene que comunicar eso es obvio y además siempre se pensaba no comuniquemos es que si no comunicamos a día de hoy uno es que van a comunicar por ti van a comunicar por ti fundamentalmente mal por supuesto y aparte a día de hoy los canales de comunicación que tiene el cliente son tan numerosos tan inmediatos y en ocasiones tan devastadores que siempre hay que ejercer el control hay que anticiparse ¿vale? control y estrategia de comunicación voy pasando más rápido bueno lo que hago son decenas de cosas mirando siempre esto que os voy a enseñar precisamente con ese concepto empresarial la Federación Española de Golf es un organismo que precisamente representaba el conservadurismo por quien la formaba hasta hace relativamente poco y no solo la Federación Española de Golf sino todo el mundo del golf ha cambiado a pasos agigantados su forma de ser y de entender su actividad motivado como os digo por esta revolución tecnológica que hace que el Federado al que antes era una persona que estaba allí no molestaba porque el Federado no tenía realmente medios para llegar a la Federación no llamaba de teléfono si acaso el que tenía bueno ánimo de protestar por lo que fuese bueno con las consabidas molestias que siempre se genera bueno todo eso ha cambiado ahora hay decenas y decenas de canales con los que comunicarse con lo cual el Federado ha pasado a ser un verdadero cliente para la Federación un cliente que hay que mimar entre otras cosas porque en los últimos años debido a la crisis económica pues también se han perdido un número significativo de Federados canales que tenemos para difundir nuestras bueno nuestras actividades por supuesto la página web que es el soporte de todo a día de hoy no sé cómo se da dentro de 10 años pero a día de hoy la web es el eje el cimiento de toda la comunicación por supuesto bueno hay redes sociales elaboración de memorias como cantoria en fin esto tampoco os quiero no está muy relacionado con lo vuestro pero bueno absolutamente todo lo relacionado con las actividades de la Federación lo haga el departamento que lo haga al final acaba recaliendo en el departamento que en este caso dirijo atención diaria destinatarios absolutamente todo el mundo en vuestro caso tendréis no sólo que tener ese tipo de destinatarios en vuestras empresas tendréis por supuesto que primero seleccionar cuáles son vuestros clientes hacer estudios de qué hacen qué les gusta etcétera etcétera bueno hacemos aquí publicaciones oficiales tenemos varias revistas con el objetivo pues el objetivo es el que os he comentado la obligación ahora de comunicarse con los clientes este newsletter a diferencia de otros es un newsletter al revistado que es lo que he hecho la verdad es que toda la vida vamos allá hay absolutamente de todo insisto la página web es el soporte de todo de aquí sale la información que a su vez se replica a los medios de comunicación a los federados a los clubes y también que se difunde a través de Twitter Facebook Instagram en fin todas las redes sociales de las que dispone la federación su objetivo fundamental es por supuesto bueno la celebración de competiciones esto hay bueno si es necesario hay que hacer webs específicas de eventos determinados esto trasladarlo a lo que estáis haciendo vosotros tendréis que hacer webs o micro 6 específicos del producto que sea siempre en cada momento además utilizando cada vez nuevas tecnologías cada vez más audiovisual etcétera 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 redes sociales pues más de lo mismo hay que estar presente no queda otra y no solo presente sino ser muy activo cuanto más activo es el departamento de comunicación lo tengo comprobado menos te preguntan y si menos te preguntan tienes muchas menos opciones de que lo dividen entre otras cosas por eso mi afán de inculcar dentro de la federación la necesidad de comunicarlo todo cuando vas a los departamentos la gente siempre es un poco gracia porque entre otras cosas te dicen realmente a lo mejor ¿por qué quieres difundir lo que hago yo? bueno pues hay que hacerlo es absolutamente necesario porque si no insisto vendrá alguien que os preguntará sobre ello y al final se acabará destapando las posibles deficiencias es mucho mejor adelantarse y soslayar las posibles deficiencias que haya en cada uno de los casos Twitter la federación ahora tiene unos 5.500 seguidores no es mucho pero tampoco es poco teniendo en cuenta que de todas las cuentas que hay en España pues según tengo entendido más del 90% no tienen ni 100 seguidores con lo cual tener 5.500 por una organización como esta no está mal no es un canal de comunicación prioritario para la federación sino una vía más una vía más en la que comunicar todo lo que se hace bueno más cosas como os digo hay que establecer estrategias de comunicación en determinadas cuestiones esto para vosotros es fundamental cuando queréis vender un producto o queréis desarrollar una campaña por supuesto lo primero que se hace es establecer los objetivos bueno y desarrollarlo e implantarlo en muchas ocasiones se bueno se establecen los objetivos se desarrolla y la implantación es lo que falla de hecho es lo que suele fallar con lo cual ese es uno de los procesos bueno más importantes también hacemos por supuesto la edad del golpe es como bueno es el momento bueno de celebración hay que tener por cierto este también si estéis en el departamento que estéis trabajaros vuestro archivo pero desde ya mismo y desde ya mismo es ahora mismo ir añadiendo emails contactos absolutamente de todo tenerlo bien compartimentado bien estructurado de forma que cuando alguien a mí en particular me piden algo sobre algo gracias obviamente a un ordenador puedes realizar una búsqueda muy rápida y si es posible en menos de un minuto tienes la información que deseas si no te estás trabajando continuamente esto será imposible conseguirlo o sea esta parte es absolutamente árida pero es absolutamente fundamental para desarrollar con profesionalidad bueno cualquier ámbito de trabajo con lo cual insisto tener muy en cuenta esto intentar dar allá donde estéis aunque estéis en un departamento que supuestamente no tiene que ver con la comunicación intentad en vuestra empresa dar ideas mirad esto por ejemplo es una idea del departamento de comunicación y por eso se llama copa comunicación y empresas ¿en qué consiste? a ver los grandes patrocinadores en este mundo del golf ponen cantidades de dinero muy importantes con una exposición que normalmente dura solo 4 días que es lo que dura un torneo de golf bueno lo importante obviamente para una empresa es tener una exposición a lo largo de todo el año estos son eventos tematizados en los que cabe absolutamente de todo en los que puede haber presentaciones en los que se puede difundir en el fondo los valores del golf pero los valores de la empresa que quiera ¿qué es lo que estamos consiguiendo con esto? pues precisamente que haya incluso administraciones públicas como Andalucía o Canarias con los que se ha llegado al acuerdo que utilizan esto como vehículo de promoción y difusión fundamentalmente de sus regiones como destino turístico en resumen estéis donde estéis intentarle dar un valor añadido mirad que es lo que os falta a vuestra empresa y aportar ideas y desarrollarlas eso es más bonito de trabajar en el día a día al final a la larga se convierte en un hábito y muchas veces de forma personal no demasiado productivo con lo cual intentar hacer todo lo que podáis entre otras cosas porque si no es esta empresa pues será en otra a la que vayáis porque tenéis más ideas que los del lado bueno aquí pues precisamente siempre hay que intentar vincular esto de todas formas la fórmula está más que escrita bueno se intenta atraer a estos eventos a personajes famosos pues para que precisamente el objetivo que es difundirlo en medios de comunicación pues sea mucho más fácil si no traes personajes famosos pues esto no funciona eso es todo así bueno aquí veremos voy a poneros Dios mío os estoy aburriendo ¿verdad? podéis preguntarme algo si queréis porque bueno por acabar porque me quedan dos diapositivas de esta ahora os pondré sí que una más mucho más relacionada con los patrocinadores que es obviamente lo que más os interesará como os decía es un departamento absolutamente transversal la federación va a todo el mundo y al departamento de comunicación confluye todo el mundo si alguno de estos eslabones se rompe lo haremos peor simplemente ¿pasará algo? bueno, no pero se hará peor es así de simple turno vuestro para que llevo demasiado hablando ¿alguna duda tenéis? ¿algún comentario? ¿es un departamento de marketing? ¿se ha reunido con el de comunicación o de esa parte en la federación? en la federación tengo la fortuna de que son dos departamentos y digo la fortuna porque el volumen de trabajo que bueno que soportamos todo esto que ha pasado así a por la pluma realizamos solo dos personas en el departamento de comunicación de la federación son solo dos personas y soy un privilegiado el 90% de las federaciones deportivas nacionales no tiene una persona fija en el departamento de comunicación es un drama pero es así o lo subcontratan o lo hace el directivo que bueno que más afición tiene por esto y poco más esta es una de las realidades por eso digo que hay que yo insisto mucho en que es tremendamente importante para el desarrollo de cualquier actividad tener un departamento de comunicación y con el afán además de comunicarlo todo si es para no hacer nada pues entonces mejor obviamente no tenerlo y con el departamento de marketing pues efectivamente vamos a ver acciones no sé cuál ponerlos bueno vamos a ponerlos este lo que ha desarrollado la federación en los últimos años tiene relación con la consideración del federado ya como cliente lo primero que digamos se han hecho muchas acciones se han hecho precisamente muchas campañas de promoción para intentar en primer lugar fidelizar a esos clientes y conseguir más conseguir más a día de hoy en época de crisis es tremendamente complicado por lo menos lo que hay que intentar es que se pierdan los menos posibles una de las primeras cosas que se hace es la creación de un club de patrocinadores que de hecho lo podéis ver vamos si ayer visteis el otro día la Champions League pues los patrocinadores de la Champions o los patrocinadores del Real Madrid esto es exactamente lo mismo los patrocinadores de la Federación Española de Gol son una serie de empresas que lo que hacen es a cambio de ofrecer su imagen y de estar presentes en todos los activos que tiene la federación que son muchos pues bueno darle un valor añadido a los federados ¿en base a qué? pues en base a descuentos de sus productos por su simple condición de federados en los últimos dos años también se ha creado a partir de esto el denominado club del federado el club del federado no es más que la traslación a otros clubes de fidelización que hay que progreserán por todas partes de hecho el propio mundo el proyecto del mundo ha sacado su club de fidelización hace exactamente me parece que tres días el concepto es exactamente igual es hacer con sus lectores en ese caso nuestros clientes en el nuestro pues puedan acceder a empresas de todo tipo para conseguir bueno pues precios precios más beneficiosos ¿es dupe? sí me puedes llamar de tú pero bueno dime pero realmente eso es con nuestros clientes no es comercializarlos o sea no es ofrecer el impacto potencial que ellos representan asistiendo a nuestros espacios de entrenamiento de juego a las marcas para que estas se publiciten cobran notoriedad adquieran clientes porque se hacen los descuentos ¿acaso eso es comunitar para ellos? el cliente de hoy te exige antes no exigía nada el federado antes no exigía pagaba su cuota religiosamente y no decía absolutamente nada o a lo mejor se lo decía lo decía en una conversación en el bar en su restaurante con su familia con sus amigos es decir en un ámbito tremendamente reducido a día de hoy eso ha cambiado dada la existencia de las redes sociales la gente ya te digo en cuanto le pagas por ejemplo el cobro de la licencia anual exactamente a la hora tienes ya decenas de personas preguntándote ¿por qué pago yo esto a cambio de qué? bueno precisamente por eso estamos obligados la creación está obligada a ofrecer un servicio a darles un servicio añadido ¿qué se ha conseguido? mira una de las cosas que se ha conseguido hace nada es que la federación tiene un patrocinador principal que es Reales Seguros es una aseguradora bueno pues va a regalar su licencia a aquellos federados que bueno contraten unas primas por valor la verdad que son de 650 euros aquel que bien con una sola prima de seguros o bien con la suma de varias llegue a esa cantidad consigue que la licencia le salga gratis estamos hablando de unos 70 euros anuales que se reduce si tienes menos de 15 años a 15 euros al año pero que bueno porque es es un servicio añadido al igual que es un servicio añadido insisto pues que al con viajes que son todos los patrocinadores por tu simple condición de federado pues tengas un descuento cuando contratas paquetes de viajes con ellos lo mismo pasa con Avis los alquileres de coches etcétera etcétera ninguna federación deportiva ni existiría en muchas empresas pero es que ahora mismo el cliente manda esto proviene del corte inglés es verdad el cliente siempre el cliente siempre tiene la razón durante años se distinguió precisamente el corte inglés como empresa absolutamente única y puntera por este concepto pero que obviamente ya han bueno adaptado absolutamente todas toda aquella empresa que quiera funcionar a día a día y funcionar a gran escala sabe perfectamente que el cliente tiene la razón eso ocurre en todo con lo cual si no lo hiciésemos posiblemente bueno pues bueno habría obviamente más críticas y quienes y las la parte la parte de la junta electiva y presidente pues tendrían que obviamente posiblemente readaptar su bueno su estrategia porque el cliente insisto siempre tiene la razón además ahora la gente tiene mucha fuerza afortunadamente cuando alguien quiere protestar ahora tiene canales y eso está muy bien eso está tremendamente bien siempre por supuesto que se haga de forma educada etcétera etcétera en fin este tipo de cosas aquí bueno se establece cuáles son los activos de la federación que tiene un montón la verdad es que me han dicho que por el tiempo que no me excedería mucho vamos bien se hacen estudios precisamente sobre el número de licencias su estatus social ¿por qué es fundamental tener esto? pues insisto para fidelizar una de las campañas que se está realizando vamos se han hecho varias campañas una es hacer que el golf se conozca como os he dicho al principio tiene una serie de estigmas el conjunto de la sociedad española sigue sin entender bien que es el golf obviamente porque no se le ha enseñado eso no es ninguna crítica ¿qué se ha hecho? sacarlo de su ámbito natural que son los campos de golf y llevarlo a los centros de las ciudades se han hecho bueno campañas de promoción en lo que son en lugares concurridos con instalaciones básicas de golf para que la gente pues pueda coger un palo sepa lo que es un palo sepa lo que es una bola de golf golpe en un deporte por cierto que no os lo he dicho pero os lo digo ahora lo puede practicar absolutamente todo el mundo desde niños de 5 años hasta señores de 80 eso distingue le distingue precisamente también a este deporte de otros otros por condicionantes físicos no se puede hacer aquí el cliente que empieza es muy importante retenerle porque lo vas a tener prácticamente toda la vida tiene en su contra un handicap el golf es un deporte tremendamente técnico su curva de aprendizaje para empezar a disfrutar de él es muy dura tú coges una pelota de fútbol le pegas una patata y ya te estás divirtiendo y poco más pasa también con una bicicleta con unos patines con lo que sea el golf hasta que consigues darle es muy complicado y eso significa que la gente hay un periodo de aprendizaje de adaptación mucho más grande de lo habitual en el que mucha gente se desengancha pero aquel que lo supera os puedo asegurar que queda enamorado literalmente de este deporte de por vida y de ahí la importancia de conocer sus hábitos entre otras cosas porque ahora se va a hacer una nueva campaña también de fidelización a lo que se trata en estas épocas de crisis es de fidelizarles ¿cómo? pues bueno insisto que no son cuestiones demasiado novedosas pero se fideliza en base a su por ejemplo el número de veces que juega en un campo de golf si tú juegas tantas veces si tú acudes diez veces pues te voy a dar tres greenfields se denomina es decir la posibilidad de jugar gratuitas los campos de golf se han adaptado no sabéis cómo a estas épocas de crisis la federación es un organismo que os he dicho que es autosuficiente no así los clubes de golf cuyo presupuesto depende directísimamente de tantos vienen tantos son mis socios así puedo hacer los presupuestos en esta época ha sido tremendamente dura porque lo primero que se quita la gente por supuesto es el ocio y dentro del ocio el golf golf y otro tipo de otro tipo de deportes con lo cual los gerentes de los campos de golf han hecho auténticas en estos últimos años auténticas obras de ingeniería financiera para cuadrar presupuestos en unos por cierto en unas instalaciones que es verdad que son tremendamente caras son muy grandes y encima hay que mantener normalmente muchas hectáreas pues de color verde con el gasto que eso significa no solo en aguas sino en bueno en fertilizantes en semillas etcétera en mantenimiento trabajadores de mantenimiento etcétera etcétera ¿qué me queréis contar? tengo 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 de todo ¿alguna pregunta? si no lanzo otro bueno otro titular aunque lo hemos visto la industria del golf ahora ha ido en descenso pero este es un deporte de los pocos ahí pone 3.200 millones eso a día yo es exagerar porque ha descendido como en todo ámbito que menos que un 30 o un 40% en los últimos años ¿vale? pero todo lo que genera el mundo del golf es una cantidad significativa que afortunadamente como os decía permite al conjunto de la sociedad beneficiarse porque no solo es ir a un campo de golf el golfista va se aloja en un hotel coge taxis alquila coches consume afortunadamente un poco más que un turista normal porque tiene una capacidad accesitiva un poquito mayor ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta? os he aburrido yo sé si queréis para complementar y que ya ya que te tenemos te tenemos aquí porque puedas también decirnos como lo ves ¿no? un poco en línea con las dos preguntas que habéis hecho lo primero respecto a tu pregunta yo creo que hay que entender quién es el cliente y cuál es el producto porque yo creo que ahí nos hemos visto me da la impresión y a mí por lo menos me ha pasado un poco como a ti como empresas que se patrocinan ahí mientras que todo el que estoy comunicando ellos son la Federación Española de Golf y su cliente es al que se deben y por eso un mensaje a su cliente es decirles estoy consiguiendo acuerdos con este tipo pero porque su cliente y su servicio es ese a lo mejor tú si te ves como empresa que aparece ahí en el cártel te descuadra un poco eso de comunicarte con el cliente el comunicarte con el cliente va por un lado la Federación Española de Golf pero que todo lo que ha comentado Miguel Ángel perfectamente y luego está la oportunidad que tenemos nosotros de aparecer ahí que es otro modelo que hemos sido distinta y yo creo que por eso confundía un poco quizás la pregunta es el mismo modelo de todas formas que utilizan las grandes empresas en otros ámbitos precisamente deportivos que concitan tanto interés ¿por qué pone tanto dinero el Banco de Santander en automovilismo después de que Fernando Alonso desgraciadamente para él y para todos los que somos aficionados a ese deporte lleve años sin conseguir realmente lo que él quiere y para lo que está capacitado porque él efectivamente es el número uno pero año tras en los últimos años pues bueno desgraciadamente no bueno pues no gana aún así la exposición es tan brutal incluso el logotipo que pueda llevar el más pequeño es tan brutal lo ve tanta gente que ese es el valor que tiene para una empresa el deporte es lo que tiene que lo ve es algo universal en la universalidad radica el éxito de la exposición si no fuese universal que además da lo mismo vamos no solo da lo mismo sino que tiene un valor grande sea aquí en España o en Hong Kong pues esa es la grandeza que tiene el deporte no sé si y luego yo creo que a efectos del patrocinio al cliente un poco la visión más marketiniana al cliente siempre se habla pues incluso históricamente se ha intentado pasar cuando hablábamos de tele a GRP o impactos publicitarios o sea toda la exposición que está comentando Miguel Ángel la Fórmula 1 la ve todo el mundo con mucha gente y entonces va a salir durante no sé cuántas horas el Santander va a estar en todas partes luego además tiene el derecho entre comillas a utilizar la imagen de Fernando Alonso etcétera es bueno para la marca pero luego a efectos de comunicación con el cliente le está diciendo muchas cosas y obviamente nos deberíamos plantear más definidamente qué le queremos decir a nuestro cliente con nuestro patrocinio con nuestro patrocinio de Fernando Alonso claramente le queremos decir estás en lo más importante lo más importante ahora mismo a nivel espectáculo deportivo la Fórmula 1 nadie duda que es un evento de primerísimo nivel entonces tú cliente de Santander estás conforme siempre te he dicho porque Banco Santander es número uno estás en lo número uno y de hecho el cliente de Santander cuando se ve ahí dice oye estoy ahí presente y cuando vemos Banco Santander pero nuestras marcas si son marcas más medianas y más pequeñas a nosotros siempre nos hace ilusión ver si somos clientes de una entidad si somos clientes o compramos en una tienda que esa marca aparezca es un poco un refuerzo a que nuestra elección es un poco un refuerzo a que estamos bien posicionados ¿vale? es un poco el mensaje yo creo que ahora mismo hay que dar de un poco de presencia mediática y de presencia en la calle de nuestras marcas a través de patrocinios es eso lo que queremos decir por eso es muy importante que el sitio donde estemos presentes esté relativamente alineado con lo que queremos transmitir si quieres transmitir no, no yo soy pequeñito y no te puedo dar mucho señor cliente entonces no tiene ningún sentido o patrocinio de la Fórmula 1 tiene ningún sentido si quieres estar presente que te vean y estar de manera discreta estás transmitiendo un mensaje a tu cliente hay diferentes maneras de comunicar y una clarísima es el patrocinio y hay que elegirlo yo creo que de lo más importante que ha dicho Miguel Ángel ha puesto ahí la estrategia de comunicación es importantísima no todas las estrategias de comunicación son iguales para todo el mundo puedes tener una marca que pretende un posicionamiento y otra marca perfectamente digna y que hace un marketing espectacular de bueno que pretende otro tipo de mensajes y es importante que sepas cuál es tu estrategia de posicionamiento y que filtres yo ahí soy partidario de que las personas de comunicación como normalmente le suele pasar a cualquiera defender los oyos comunicación y yo creo que es muy humilde comunicación debería filtrar absolutamente todos los mensajes no solo que aparezcas es que no puedes hacer cualquier tipo de anuncio con cualquier tipo de mensaje no puedes tener cualquier tipo de folleto con cualquier tipo de imagen porque al final estás comunicando por eso yo creo que y un poco también alineando con la pregunta de Fabio yo he estado como sabéis porque bueno 95% en esta industria se ha visto dos personas que no yo estoy ahora mismo de director de negocio y marketing de un banco el banco es pequeño pero englobo tanto marketing como ventas antes estuve director de negocio y marketing de una compañía multinacional de transporte de Seúl ya lo sabéis y antes de una energética de Cenosa en los tres he tenido tres estructuras distintas y yo creo que muy en línea con lo que ha dicho Miguel Ángel el entorno empresarial está cambiando desde un área de comunicación inicial que dependía del director de marketing durante mis años en Seúl empecé teniendo por debajo a la persona de comunicación y posteriormente fue un staff directamente a presidencia y ahora mismo directamente la comunicación en este caso la llevo yo porque mi presidente no quiere hablar en público no porque no tenga un nivel de importancia de presidencia misma es yo creo que el área transversal por excelencia porque cualquier comunicación que se habla de fuera desde nuestra empresa hacia afuera debería ser no solo validada por comunicación sino construida por comunicación o al menos filtrada por comunicación si vas a hacer un mensaje al mercado tiene que estar en línea con los mensajes principales y al final comunicación es el área responsable de que esos mensajes se alineen perfectamente con la entidad de la empresa no no solo daros un apunte más curioso con respecto al mundo del golf es un ámbito en el que muchos de los negocios se hacen jugando es decir los grandes torneos de golf tienen una jornada previa que se denomina PROAM que es profesionales con amateurs es de los pocos deportes yo creo que el único en el que un amateur cualquiera de nosotros podría jugar con el mejor jugador del mundo bueno tener la posibilidad de jugar con Messi en el mismo equipo o en este caso jugar con Tiger Woods bueno pues la gente obviamente se pega y quienes se pegan se pegan las empresas sea directamente o sea porque es un grandísimo privilegio decirle a ese con el que quieres hacer negocio te he conseguido que vayas a jugar tú que eres haciendo el golf con Tiger Woods se hacen muchos negocios jugando en un campo de golf y esto que os estaba poniendo aquí es un estudio real de la Lotea Antura la Lotea Antura es algo así pues bueno como la FIFA en el mundo del golf y bueno estudia pormenorizadamente en todas las pantallas anteriores donde vamos donde se difunde este torneo en concreto que es el Open de España que es el torneo profesional más importante que se disputa en nuestro país donde se difunde en todos los países donde lo hacen y luego incluso hacen estudios pormenorizados de cada una de las marcas que salen y se exponen en televisión eso por supuesto tiene bueno una valoración económica y es lo que se le presenta al cliente para decirle tu patrocinio que ha supuesto 100 pues mira lo has visto al menos ha tenido una valoración económica de 150 200 o de 400 con lo cual está justificado el que esas empresas estén en estos grandes eventos deportivos que al final esa gente acabe haciéndose un seguro con real seguros pues no lo sé nadie lo sabe yo creo que ni ellos mismos pero lo que sí tienen claro es que su imagen es conocida y eso vale a día de hoy si no te conocen si no comunicas no eres nadie aunque lo hagas fenomenal esa es la clave ¿alguna pregunta? no os lo he dicho pero si necesitáis cualquier cosa aquí estoy es decir si queréis apuntar mi email yo os lo doy encantado porque se lo doy absolutamente a todo el mundo no os lo voy a dar a vosotros que me habéis escuchado más que mucha otra gente con lo cual el que esté interesado para lo que sea si queréis ir a la federación para ver precisamente cómo se trabaja ¿qué posibilidades hay? si tenéis alguna idea algún proyecto o os puedo orientar de alguna forma aunque podéis pensar que no estoy a vuestra disposición de verdad y mi email es Miguel Caderot Caderot es como cadera pero terminada en O-T C-A-D-E-R-O-T arroba R de real F de federación E de española golf la palabra golfentera punto es repito porque esto es lo malo de los emails Miguel Caderot arroba R F E golf punto es e insisto para lo que queráis si os puedo ayudar de hecho de las cosas que me motivan todavía el intentar hacerlo gracias gracias a todos vosotras gracias 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 Gracias.